Tucumán, junto al Gobierno Nacional, sostiene que cada alumno merece el mejor docente que acompañe su trayectoria en una escuela permeable a los requerimientos sociales, que garantice el acceso al conocimiento y priorice la justicia, la igualdad y la inclusión. Cientos de docentes y de técnicos superiores se forman con estos principios rectores, mientras que miles de maestros y profesores recrean alternativas pedagógicas que intentan hacer posible una escuela para todos. Y vemos entonces como Tucumán también dice presente a través de la educación en este homenaje a la escuela pública, a la igualdad de oportunidades, a esos chicos que portaban las banderas, a esos abanderados, a las escuelas técnicas, desde los más chiquitos a los más grandes, a los docentes, a los no docentes, a todos los que creemos en la educación como la base de la igualdad de oportunidades. A celebrar con alegría desde el aula y en las calles un nuevo año de la declaración de la independencia bajo los colores protectores de la bandera de Belgrano. Aquí, en Tucumán, donde ocurrió aquel primer pronunciamiento para siempre. Músicos y músicas, especialmente en la vieja tradición honorable, estética, de la música en Tucumán, bailarinas para recordar la figura de tantos y tan buenos bailarines que ha tenido y que sigue teniendo la provincia del Tucumán, los artistas de esta tierra, empezando por la casi olvidada Lola Mora. Y entendiendo que la educación también es eso. Bien, la escuela, ¿no? La representación de las escuelas, la posibilidad de mostrar la educación como parte... Bueno, Tucumán tiene una tradición en la educación importante y es lo que hay que decir, Mavi, Silvia, Gabriela, hay una fiesta en la calle, ¿no? Esta es la verdadera manifestación. Hay una gran cantidad de gente. Hace un ratito les dábamos esta cifra de aproximadamente 50.000 personas que se han acercado hasta Tucumán para formar parte, porque se forma parte de estos festejos. Es lo que decía hoy. Miren eso que está pasando, miren eso que está pasando, no nos lo queremos perder, que ahora seguimos hablando. Decía hoy el Secretario de Cultura de la Nación, que es una fiesta participativa y eso se ha anotado y se sigue anotando. Exactamente. Bueno, que tiene que ver también con esto que nosotros hablábamos con Martín cuando pudimos también presenciar la fiesta del 25 de mayo, que tiene que ver con la inclusión, con no dejar absolutamente a nadie afuera. Estamos viendo a las chicas de ballet. Cada uno tiene algo para mostrar, porque en esta fiesta, como decíamos con Mavi, con Gabi, con Sil, está todo puesto. Todo Tucumán dijo, bueno, vamos a festejar este 9 de julio. Sí, pero es así cuando vos hagas ajazo o algo, abrís tu casa y mostrás lo mejor y todo lo que tenés. Viste que sacás lo más lindo, los platos más lindos para recibir, para celebrar. Por eso estamos aquí. Y también los muñecos más lindos, porque son los marionetistas, los titiriteros de Tucumán, los que están desfilando también en una carroza frente al palco oficial, acompañados por los docentes, los maestros, los directivos de las escuelas públicas, los jóvenes, las alumnas de las escuelas de danza, que con todo su colorido y sus vestidos de baile, acompañaron esta primera parte del desfile cívico, porque ya comenzó el desfile cívico después de lo que ha sido el comienzo con los representantes de las distintas fuerzas. Y nos acaban de acercar una información casi anecdótica, curiosa. A ver, Martín, Mavi, me dicen ustedes si comentamos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demoraron ustedes en llegar desde Buenos Aires a Tucumán? Lo hicieron en avión seguramente. ¿Cuánto tiempo? Una hora cuarenta minutos, aproximadamente. Claro está. Imagínense si hubieran viajado en una sopanda. La sopanda. ¿En una sopanda cuánto tardaría? Sí. ¿Puedo pasar? A ver, bueno, yo les cuento. Me perdí el premio. Veinticinco, treinta días. Exactamente, correcto. La sopanda era una carreta que tenía una suspensión que se lograba por medio de correas de cuero, que eran como elásticos, y que amortiguaban los saltos del camino. Ahí tenemos treinta y cinco días, cuarenta días. ¿Qué tal, eh? Vamos a la que demoraba un poco más, la carreta. Imaginen, unos cincuenta, sesenta días. Carretas, carros de madera que transportaban mercaderías, pasajeros del interior de todas las ciudades, que llegaron a Tucumán aquel 9 de julio para formar parte de este congreso de la independencia. Y estas carretas eran tiradas por una o por más yuntas de huelles, generalmente iban en caravana, y tardaban como mínimo cincuenta días. Exactamente. Y vos sabés que es muy interesante, por ejemplo, la noticia de la independencia se supo en Buenos Aires, diez días después. Y sí, todo ese trayecto que está contando Silvia. Porque corrían los chasquis con la información, que era lo más rápido que había en aquel momento, y se empezaba a organizar y a hablar sobre esta acta de independencia, esta primera, esta protoconstitución, se podría decir, ya a partir de los primeros días, los diez días después. A ver, Gabriela, estás ahí en el palco y los chicos están tocando para ustedes, para la presidenta. Sí, efectivamente, Mavi, querida, como estás diciendo, estamos a metros nada más de este palco. Estamos aquí en la escalera y aquí están tocando para la presidenta, para Néstor Kirchner, para todos estos invitados especiales, el gobernador de Tucumán. Ustedes pueden ver con qué alegría, con qué alegría se recibe esto. Y atrás de esta enorme grúa que va a pasar, después de que termine este recital exclusivo para este sector del palco, que lo vemos en todo el país, se viene, se viene este mega micro, un ritual. Ella está festejando como todos, la verdad. ¿Saben cuántas personas me están contando acá? Van a desfilar en total, más de 7.000 personas. Así que tenemos un mega desfile para rato y a pasitos nada más se viene el micro de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchame, Gabriela, ¿vos ya contaste cuántas fueron pasando? Mirá, más o menos voy por 1.900, me faltan unas cuantas. Ah, claro. Tenemos para un rato. Tenemos para un rato. Ahí viene el micro, este micro de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Leer y escribir es un derecho de todos, 150 años. Bueno, justamente, ¿no? Justamente leer y escribir es parte de la independencia también. No solamente la independencia, decíamos, comenzó cuando en el 1816 nuestros representantes decidieron definitivamente no depender de ninguna potencia extranjera, incluso hasta tuvo que escribirse así para que esto quede firmado, sino que cada uno de nosotros tenemos la independencia propia, esta independencia de ser argentinos, de ser cada vez mejores argentinos. Mientras también, aquí cerca nuestro pasaje de micro de la Biblioteca del Congreso. Fabuloso, fabuloso. Todo está, todo en la vida. Comienza, me parece, Mavi, chicas, el desfile de los municipios de Tucumán. Provincia, Tafí del Valle, presente en los departamentos de Tucumán. Efectivamente, los diferentes departamentos, Tafí del Valle, Chiqui y Gastán, Juan Bautista Alvarez, y todos los departamentos de Tucumán comienzan a desfilar y vamos viendo pasar los carteles aquí cerquita nuestro, y ahí después de que termine de pasar el megamícaro de la Biblioteca del Congreso de la Nación, comienzan a desfilar entonces los diferentes departamentos de Tucumán. Entonces, Cruz Alta, Tafí del Valle. Estamos transmitiendo para todo el país y para la señal que nos toma en todo el mundo por la televisión pública. Muchísima gente está en su casa mirándonos. Entonces, ayer cuando íbamos al aeropuerto, bueno, para volar hasta Tucumán, desde Buenos Aires, el taxista Alejandro que dijo, ¿sabe qué, Jaure? Y yo voy a poner a mi familia frente al televisor para ver. Yo imagino a tantos argentinos, ¿no? Como este amigo taxista Alejandro, por poner un nombre, a nadie, a uno más, un argentino más, a tantos como el que están allí mirando esta verdadera fiesta de la argentinidad en Tucumán. Mirá vos. Bueno, y ahora cada uno de los municipios va a empezar a mostrar su industria. Saludos, saludos, inolvidables al poeta Manuel Aldonate de Montero, San Vidente de Tucumán, Simoca. La Fidel Valle, también viejo, Tranca. Yerva Buena. Y después iba a entrar a la policía. Se eligió Tucumán en aquel momento porque era el punto más equidistante de lo que era el... Exactamente, el virreinato. Vamos, el virreinato, ya no, ya el virreinato no lo aceptaban tanto. Las provincias unidas vivían la playa. Pero, ¿qué pasa? Había territorio... Seguía lo que es Bolivia. En el Alto Perú, tal cual. Entonces eligió en Tucumán porque era el epicentro, un lugar fácil de llegar para todos lados. Y vos sabés que a Tucumán le quedó esa tradición, ¿no? A Tucumán hoy, siendo tan chiquita, porque es una de las provincias más chicas que tiene Argentina, junto con Misiones, de tener tanta concentración artística, cultural, política, social, en un territorio tan pequeño. Y ni hablar de las riquezas naturales que tiene esta provincia, ¿no? Por eso es un lugar extraordinario. Y como bien dice Mavi, pensalo, puede ser un destino que puedas elegir para visitar pronto. Tucumán te espera. Para el primero de los 19 municipios. En la ciudad de las avenidas, bautizada así por sus amplios bulevares... Y ustedes saben, les cuento algo, Martín, Mavi, Silvita, que... Haciendo referencia a lo que estaban ustedes comentando recién, que la ciudad de San Miguel de Tucumán no siempre estuvo aquí en su presente suelo. Antes estaba en Ibatín, que es a 40 kilómetros más al sur. Y desde ahí fue trasladada en el año 1685 a su territorio actual. Y hacia fines del siglo XVIII, una de las primeras viviendas que se levantó en el nuevo lugar fue la que hoy conocemos como la Casa de Tucumán. De los Bazán, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Que otra de las cosas... Una típica casona colonial, ¿no? Exactamente. De 35 barras de frente por media manzana de fondo, que son más o menos 30 metros, con el patio principal, el segundo patio, la huerta, los dos amplios locales. Presumiblemente en ese momento eran de comercio y otro más pequeño, que es la portería, ocupaban el frente. El primer patio en ese momento, estamos hablando del año 1685, estaba encuadrado para las habitaciones privadas, con la galería solamente en un costado opuesto a la entrada. Después se hizo una reforma completamente, ¿no? Y en esa vivienda, en el año 1816, se reunieron aquellos 29 hombres para decidir el futuro de nuestras tierras en aquel momento españolas. Y a partir de ahí, hasta este momento, hasta este día. Bueno, ya empezamos con el municipio de Aguilares, que está justamente frente al palco, con la Virgen del Carmen, patrona del pueblo, acompañada por la familia y a quien su manto protege. ...que milita en la segunda división del fútbol tucumano. Aguilares cuenta también con un club de rugby creado en 2007. Fundación Aguarán Guazú, apareció ahí un topónimo guaraní. Aguilares alberga... Dicen que Aguilares es un polo cultural del sur tucumano. Desde 1985, la UNET se presenta en toda la ciudad. Es muy importante, Aguilares tiene, bueno, como decía... Pero necesitan las artes escénicas, el teatro, la plástica. La producción de caña de azúcar también es importante en Aguilares. El sur tucumano tiene esta cuestión de la producción. Y, bueno, cada uno de los municipios tratará, y lo está haciendo muy bien, por cierto, de representarlo en estas escenas móviles. A nosotros nos gusta decir escenas móviles, Máquica Rosa, porque tiene que ver con la representación, el trabajo que hay detrás de cada una de estas escenas. Silvia, vos estás viendo, estás a metros, ¿no? De todas estas cuestiones. Exactamente, recorriendo junto con ustedes también las distintas ciudades, localidades y comunas que se están acercando a este desfile. Hablaban recién de la de Aguilares, pero también estará el de Eretes, mostrando su producción, su trabajo, con las cortadas de ladrillos. Allí estarán representados justamente a través de estas carrozas. También Tafí Viejo, un agránico ferroviaria cultural, con los cosecheros de limón, los ferroviarios, que están celebrando la cojanza de ese pueblo trabajador. La lluvia de Monteros, una fuerza de inforflores que se hace presente en esta fiesta de la independencia, al ritmo de la samba. Y ustedes saben que buscando un poco de historia aquí con los amigos tucumanos, nos comentaron hoy muy tempranito que el 9 de julio aquí fue una fiesta. Pero ¿qué pasó el día después? El 10 de julio, que aquí también estaba prevista una gran fiesta con recitales, como hacían referencia. Bueno, aquel 10 de julio de 1816 hubo desfiles militares, por la noche se celebró una gran fiesta a la que concurrieron todos los congresales, el general Manuel Begrano también, con damas, caballeros de ricos humanos. Y entre todas las mujeres presentes se eligió a una rey, claro. La corona le tocó a Lucía Araos. Cuentan los historiadores que Lucía Araos era rubia, por eso la comenzaron a llamar la rubia de la patria. Mirá, distinta a esta Argentina que veíamos hoy al comienzo del desfile de Fuerza Bruta, una morocha que representando a nuestro país engalanaba y bueno, daba a pie a lo que fue este desfile. Luego, bueno, otras curiosidades también para tener en cuenta que ocurrieron en aquel momento y que tienen que ver también con la celebración del día de hoy. Escuchaba que recién hablaban con Gabriela de la casita de Tucumán y de todo lo que ha significado. Bueno, se llamaba la calle que está justo... La Casa Histórica. Exactamente, donde está la Casa Histórica se llamaba la calle del Rey. Cuando se declara la independencia, dijeron los congresales, no se puede llamar más así, ¿cómo hay que llamarla? Entonces quedó la calle de la independencia o la calle del Congreso de Tucumán, que todavía mantiene hoy su nombre. Bueno, justamente esto que vos hablabas de la elección de la reina era la única vez que se utilizaba esa palabra, habían dicho, solamente para esta señorita. Exactamente, para la independencia de lo que era del Reino de España era muy complicado para los patriotas, los criollos de ese momento, emanciparse de un reino como el de España y nombrar a una reina de la Argentina. Pero lo cierto es que en el marco de los festejos históricos esto ocurrió. Una Argentina que tuvo su nombre, Mavi y Martín, recién reconocido en el año 1862, cuando Mitre fue presidente de toda la Nación Unificada, porque anteriormente se la había conocido como Confederación Argentina, como Confederación de la República Argentina, distintos nombres que fue recibiendo a lo largo de la historia. Y que aún se siguen aceptando en algunos casos, ¿eh? Porque el nombre real de nuestro país, que es República Argentina, también puede ser Confederación, ya que el sistema es federal. Es muy curioso cómo ahí conviven nombres de la Argentina en un mismo país, pero como bien dice nuestra compañera, hubo un momento que hubo que decidir, de decir, bueno, esto es la Argentina, fue allá con Mitre. Se bailó mucho ese día, me contaron a mí. Hubo muchas fiestas. Me contaron que hubo muchas fiestas, se bailó bastante, se armaron peñas, bailes de festejo. Se había esperado mucho, claro, querían celebrar la independencia con fiesta. Y así fue, ¿no? Que de a poquito comenzaron a ver esas pequeñas reuniones, donde la gente... Las tertulias. Las tertulias. Y en la Casa Histórica se hizo una fiesta en el salón principal, ¿eh? Había orquesta, había unos paisanos y guerreros. Bueno, y... ¿Sabés quién era el que bailaba? Desde el pueblo, en sus baterías. ¿Quién, Belgrano? Exactamente. ¿Sabés con quién? Con la muy bonita Dolores Elguera. Fue esa noche... Después, ella no fue la mamá de su hija, claro. Exactamente, exactamente. Dicen que Don Manuel Belgrano era el verdadero bailarín de la noche del Nuevo. No me extraña. Bueno, justamente en la provincia de Tucumán se está filmando en este momento la película sobre la vida de Manuel Belgrano, interpretada por Pablo Ragon. Exactamente. Charri, Pablito Charri hace... Pablito, digo yo. Pablo Charri hace José de San Martín. Y se está haciendo en los escenarios naturales de esta provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Campanella. Bueno, nos contaban que es una coproducción entre la productora de Campanella 100 Bares, la televisión pública, el Inca y Encuentro. Mavi Martín, a propósito de Manuel Belgrano, a quien mencionaban recién, nos acercan la información aquí los historiadores que están a nuestro lado, que son los tucumanos quienes viven aquí, quienes conocen a Lelillo su propia historia, que Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, seguramente, como han dicho ustedes, bailó mucho, bailó bien el 9 de julio, que estaba presente cuando se declaró la independencia en la Casa Histórica de Tucumán, pero que no pudo deliberar, porque en ese momento Belgrano no era diputado. Entonces, no estaba en condiciones formales de deliberar ante los congresales en la Casa Histórica de Tucumán. Y fue el momento donde no pudo deliberar, pero pudo pronunciar un discurso emotivo, muy, muy emotivo, así cuentan las crónicas, donde realmente habló de la necesidad de la independencia allá, y habló de aquella forma de gobierno alternativa que proponían, que era una monarquía, ¿no? Una monarquía, pero una monarquía de la tierra, inca. Gabriela, te escucho, Mavi, querida. Estamos aquí al pie de este escenario, siguiendo atentamente todo este desfile. Bailando, bailando el candombe de Negros José. Bailando el candombe de Negros José, cantándolo también. Ustedes pueden ver la algarabía, los festejos desde el palco oficial, como la Presidenta y los invitados especiales. Siguen atentamente cada uno de estas personas que están desfilando en este caso. Y estamos muy atentos, porque les vamos a contar que en un rato, nada más, la Presidenta de la Nación parte hacia China en una visita oficial. Así que estamos muy atentos, siguiendo paso a paso este desfile, y también atentos a los movimientos que se producen aquí en este palco, ¿verdad? Fíjate la alegoría de la producción con esos vestidos, ¿no? Esas chicas y esos chicos con la toga blanca, con la producción de la agricultura. La verdad, el despliegue es muy grande, está muy bien. Y eso es una bandera, miren, una gran bandera. Hecha con los vestidos de las damas. ¡Qué maravilloso! Y el sol en el medio, ¿no? El sol inca, por cierto.